El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Así lo dijo Marcelo Ebrard, próximo canciller de México Tras una reunión que sostuvo López Obrador con 10 países de Asia en la que acordaron diversificar el mercado una vez que inicie la próxima administración ¿Qué sucede con el TICAN? Tratado de libre comercio de América del Norte Es evidente que Estados Unidos está una tendencia proteccionista, eso no es una sorpresa Y tanto para México como para Canadá eso va a ser un problema porque es el principal mercado Estados Unidos, expresó Viendo más allá qué debemos hacer, acelerar la presencia de intercambio comercial e inversión con otros países Eso nos compete solo nosotros y si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer Y tenemos que hacerlo y si alguien tiene alguna duda que se revise la experiencia del último año, que ha sido muy difícil, indicó Por eso, dijo Ebrard Casabón, fue la reunión de los 10 países que son potencias económicas de Asia y que han tenido un crecimiento en promedio de más de 4% anual Diversificación lo que tenemos que hacer es diversificar, por eso tuvimos esa reunión y vamos a empezar desde el primer día Pero queremos invertir y les ha parecido muy bien y les ha sorprendido que sea todo tan rápido y que se convoque tan rápido a un esfuerzo de tal envergadura Eso es lo que sucedió en esta reunión El cuerpo diplomático acudió a la casa de transición en la colonia Roma y que están interesados en el proyecto del tren del Istmo de Tontepec que conectará al Pacífico con el Golfo de México Fueron de Corea del Sur, Sandoz Kim, Nueva Zelandia, William Mark Sinclair, Vietnam, Guggenheim, Japón, Yasushi Takase, Indonesia, Yusrakan, Malaysia Además de los encargados de negocios, Norafi San Mustafa, Tailandia, Rom Maneca Canurac, Filipinas, María Carmela Teresa Cabrera Fiesta mixteca ayer la casona de la calle de Chihuahua, Colonia Roma, donde despacha el presidente electo, López Obrador Estuvo de fiesta con el arribo de un grupo de artistas de la región mixteca que acudieron a felicitar al tabasqueño por su triunfo electoral del pasado 1 de julio La música regional y el bailable que los visitantes armaron afuera de la casa contagiaron al huésped distinguido de la misma que En un gesto de agradecimiento, salió a saludar a los bailarines oaxaqueños vestidos a Luzanza, de la región mixteca y hasta se animó a dar unos pasitos al son de la música Cargando un canazo rebosante de flores multicolores encima de la cabeza, según publicó proceso en su página de internet